vamos a esto los más esperados de la alfombra vamos a hacerlo fácil vamos a hacerlo fácil voy a recibir cinco llamadas y luego nosotros picamos el que nos ve a través de la televisión telecable central canal 601 cable onda 115 y white tele con embonao 115 pueden llamar también 8 0 9 3 3 8 10 37 vamos para la calle a quien esperas en la alfombra de premio soberano que comienza con la alfombra puntual 6 y media 6 y le bajaron media hora miren en el ya voy a tener un plan esa hora color visión va a tener una cajita a partir de las 6 y media perdóname perdóname de lo que está pasando y a las 7 en punto fuá están al aire en vivo en grande los presentadores exactamente y comenzando y comenzando a recibir a los talentos importantes que lleguen temprano muy bien déjenme el ajo de una amiga oye este dije que Fogón vive en Piantini se nota que tú no sabes donde vive Fogón y Fogón sale a las 3 de la mañana para llegar a las 7 de la noche de la mañana yo sé yo jodiendo buen día los más esperados de la alfombra buen día las labugas si sabrosa bella siempre exquisita siempre exquisita bien puesta rica digo linda buen día bella bella los más esperados de la alfombra dame los tuyos Capricornio Capricornio si si se ve ya romper Capri ahí entrando muy bien hello buenos días si pero que vaya sin este trapo de gorra y sin este trapo de gafas buen día buen día nadie lo va a conocer hey Luis se duro muy duro hello muy duro y yari y yari buen día la perra oficial la perri quien es esa no pues hay que ver si va la locutora de aquí de Power la perri buen día ya entendí la perra buen día buenos días quien es para ti la persona más esperada de la alfombra la Yapor y la Yai ay 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 si si tiene película con estos dos yari yay subió la invitación anoche viene película viene película buenos días dale buen día caroline si caroline de la más esperada una de mis más esperadas caroline eh vamos a ver con que siempre bella siempre su su relación no su estilista siempre hace algo espectacular quien la viste a ella eh no ella siempre bueno en los últimos tiempos bright to be sus certas veras pero eh enyer díaz es su estilista y tu sabes que me han hablado bien de ese muchacho no 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 un morenito un niñezito el tiene cuatro este año y ninguna de ellas ha hablado a los medios pero hoy el de va a romper el de jenny también no el de jenny es joshuari no no pero hay uno que hace un podcast hay uno el que gaby el que hace el podcast es el maquillista de gaby ah exacto de él que me han hablado buenos días el maquillista hello buenos días equipo adelante hola a los que estamos esperando a los santiago muy esperado también claro buen día siempre muy esperado chulísimo hello buenos días bendiciones amén gracias carina tendrá un papel muy importante vamos a ver esta película como así cuál papel de llevarte a cariño no le gusta en la cámara por eso ella tiene un papel muy importante buenos días hello dime chacal yo espero a luigny corpona lapi consciente ay ay si lapi consciente ajá esta sería la primera alfombra de lapis si si internacional joven rico y famoso ay yo estoy muy emocionada por ver a lapis ahí quiero ver a lapis y quiero que hable y que hable con la prensa sobre todo si lo hará lo hará era donde chavi que luminarias conversó con él cuando salió del ensayo en el vehículo si ah que bueno espero encontrarme con mi amigo abelino y darle un abrazo si tengo más de tres años que no nos saludamos si me gustaría que abelino se encuentre con mucha gente allá yo también espero que uno llegue a las 7 y otra a las 7 y 45 hay quien esperas jose en la alfombra jose yo espero acabada señores va a salir yarixa va a salir un podcast que se llama entreplumas allá anoche grabamos nuestro primer episodio entre plumas Sale José ¿Por qué tú te rías Es así que se llama? Sí Pero tú lo vas a hacer podcast El mismo entre plumas Sale José Aria La Piri Richard Juan Esteban Y Lirio Y Edwin ¿Y tú? Y La Piri O sea yo soy conductor Hablando de los que son Abiertamente gay El de la 30 ¿El de la 30 estaba? Sí ¿Y Lirio? Sí No es mentira Es mentira Es mentira Y Edwin estaba diciendo Que yo bailo bien Que me muevo muchísimo Ah pues Señores Y adivine No pues lo dijimos al aire Adivinen quién es el cross De José Aria ¿Quién? Cabado Cabado y Pachada Y el Pachada Y el Pachada Amigo pero Qué extremos Por favor llévenme Solo un mes de retiro Y aconsejernos En serio Cabada y el Pachada Son su cross Pero imagínate Cada quien tiene su problema Víctor Después de que tú Vaya jazz Mi amor ¿Tú te imagínate Que yo con Cabada En el alcove Él diciéndome de que era noticia Pero al final Este tipo está noto Que llegue Cabada Y abre esa puerta Y diga Amigos Amigos Llegó la hora cero Y chocó los pies Seguimos aquí Lo que Cabada Le diga Dame 30 minutos Y un chismar Y te enseñaré José Más Tus más esperados De la alfombra Me sorprende Que no la mencionaron Amelia Alcántara Amelia Yo la espero Richard No te creo Sí Ella va preciosísima Pero Richard Dijiste otra cosa ¿Por qué te lo dijiste? Richard Que ella va Ella dijo ayer Que no puede ir Lo dijo en Fogarate ¿Verdad? Ella lo confirmó Sí, ella lo dijo Ah, pues entonces no la van a esperar Ella lo dijo al aire ¿Cómo te dice que ella va a precios? Ay, la Yapor Buen día La Yapor Ay, yo estoy esperando la Yapor Pero por segundo Porque ella dio un calambre muy fuerte Mi amor Ella va a llegar en helicóptero Concepciona Por eso Tú la vas a ver en vivo Que no es lo mismo verla en fotos Ajá Es verdad Es verdad No es lo mismo Y deja de doble a pared Que tú no necesitas eso Tú eres regia ¿A quién esperas? En la alfombra de Premios Soberanos Buenos días A Carlos Dudán con Lapiri Ay, muy bien Yo también Hay un cambio de rol Lapiri va con nosotros Este año ¿No va con Carlos? No, va con nosotros Con Carlos va a Jeremy Dilley Dilley es la que está enamorada de él Lapiri va con nosotros Y Jeremy No, no, no Es que no está enamorada de él Es su productora Ay, por favor, mi amor No, es su productora Mi amor Vétenme un dedo a ver si muerto Pero señores Yo no Lapiri me enseñó un vestido Mira Mira Es espectacular Lapiri Pero una vaina Lo único que le va a faltar Es la varita mágica Para ella entonces Ah, pues tú lo viste Sí Ella le enseñó aquí Buen día Ay, pero yo no lo vi Buen día Buenas Pero la mejor productora de ahí Yarisa Ay Tiene que romper ojos Ay, Yarisa Señores, Yarisa Mire, tiene una vaina Pero una vaina Yarisa está buena Richard La piri va con la varita Lo que pasa es que no lo va a enseñar Sí, verdad Tiene otra zona La tiene ahí la varita Ay, la pobre piri Que está Tu sostenido Que esta noche Hola Y buenos días ¿A quién esperas en la alfombra? Pero déjame Yo según tengo entendido A Merga no va a entregar un premio No No, ella no va A menos que Amelia me te mareando a mí Y me va a dar la sorpresa ya Ahorita se atreve ella Madre, yo no voy Madre Ay, Madre No van a desmontar a una Entonces si Amelia va Y esa ya te encaramaron ¿A quién tú esperas, mi amor? En la alfombra Aparte de Amelia Del equipo de su garate Las mujeres No van No van ninguna Van, claro que sí Jenny Jenny presenta Va Jenny Va Jenny Va Verónica Y la piri Amelia ya dice que va Va la piri Amelia no va Juan Esteban va yo creo No, Juan Esteban Como prensa, no No, ni como eso Porque acuérdate que hablamos anoche Abelarse Buenos días Buenos días Buenos días chicos Hola Bueno, yo voy a esperar a Georgina Duluth Bueno Georgina no va amor Ella no viene No viene mi amor Yo pensé que era Georgina Duluth Que es Yailin Pero ella espera a la otra Georgina Y Chedi va Y Chedi va Y Chedi va Y Chedi va Chedi va Sí, ella está nominada Mejor película Y ella dijo que va Chedi va Sí, Chedi Mira señores Chedi tiene dos nominaciones Sí, Fuebita la grande Van muchos artistas Mucha gente Mucha gente Yo creo que este es uno de los años Que más van a apoyar el premio Y qué bueno Porque al final hay premios para los artistas Yo espero a Caroline Yo espero a Luz García Yo espero a Clarisa Que siempre está bien puesta Ay, Clarisa Bella, Bella Entre los caballeros Espero a Eddie Herrera Que siempre está bien Sí, siempre Bien posicionado Y Tecachi Claro A mí No, Tecachi siempre va ahí como un loco Tecachi va, Tecachi va Ey, no Mira No, no, creo que Tecachi me vaya a sorprender Ojalá llegue detrás Más me pueda sorprender La joven ¿Cómo es? Yailin Yailin Oye, no se sabe el nombre de Yailin La joven Yailin Coño, pero este sí es iluso Pero tú sí eres como iluso Y oye, joven Cataleya 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 No, no creo que Me gustaría que fuera un buen momento No Rochi Rochi va Elioso, viejo Sí Ahorita va a la galleta para allá Esperemos No, Rochi mira Y Rochi el año pasado dio pampara Y fue bien elegante El año pasado Este es otro año Donde lamentablemente Lo que él está escribiendo ahora mismo En su libro de vida No va bien Incluso llegó con sus hijos El año pasado Muy bello Sí, recuerdo Él llegó Creo que era azul Tres niños O dos Era como un moradito No, era azul Era azul Era azul intenso Creo que los niños Lo único que yo sé Es que por todos los comentarios Que he recibido Jony Estrella Me dicen Se la va a comer Está espectacular No lo dudo Me dicen Me comentaron anoche Que todo el que ha visto La ha visto Quedan o nadando Me dicen Que es Que de verdad Que le haciéndolo Es que no es para menos Y el país La está esperando Muy pendiente A lo ven El país Sí, el país La está esperando Y ella es Con ella que inicia Hoy esta noche Estuvo el teléfono ¿Quién será la voz? Elos diez vestidos No, Angeli Baez Angeli Una estrella De la voz Diez vestido Tengo entendido Obviamente No sé si lo va a usar los diez Porque no hemos visto el guión No he elegido Mi preocupación siempre Con el premio Es el guión Porque el guión O te hunde O te salva Entonces El año pasado El guión fue muy malo ¿Quién sabe qué es lo que pasa? Este año es Juan Manuel Tejada El mismo del año pasado No, pero tú sabes Que lo que pasa Que yo creo Que los guiones O los libretos En este caso Porque el guión es técnico El libreto Debe ser escrito Con la persona O las personas Que vayan a conducir Y que vayan a participar Que eso fue Lo que hizo Para ponerle su toque En el año De Roberto Angeli Él se involucró Exactamente Él fue el que escribió ¿Cuándo se involucró? ¿Se quedó bien? Por eso Entonces Le estoy dando la razón Al comentario Para pasar a José Cuando tú Si yo voy a conducir el premio Y tú eres el que lo va a escribir Y yo me siento contigo Y le impregno Con lo que yo me siento cómoda Mi toque Ya, eso queda bien Lo que pasa es que Si tú vienes y me impones a mí Ah, el chiste ¿Te acuerdas? El chiste de Alcibiades Señores Todavía Daniel Salgo No ha dado con él Todavía Daniel está terminando el cuento Entonces Te imponen cosas Que no es tu esencia Este año hay mucha presión Porque tienen que hacerlo En menos tiempo Que nunca Nunca en todos los soberanos No, se pierde mucho tiempo En la premiación Y van a tener muchas dificultades Para ajustarse Picadito 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 Más show Porque al final queremos ver Quien va a ser el artista del año La canción del año Ok Premiaciones que no se deben quedar Y no deben darle en diferido ¿Qué categorías? Todo lo digital Todo lo digital Todo lo digital Lo que es Programas radiales Atención 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 Cesarito Que es el productor general Cesarito Por favor Atención Ejecutivo ¿Quién es el productor de producción? El de televisión es Alberto Sayas El artístico es Guillermo Cordero Vámonos con Alberto Sayas Alberto, escucha Para que te vayas Por todo lo alto Con nuestros comentarios Estas son las categorías Que el pueblo quiere ver Escucha Si hay que hacer algún cambio ligero Hazlo Adelante Richard Youtuber del año Programa digital del año Programa de radial También Programa radial Competitivo A mí me gustaría animador también También Sí Presentadora de televisión Eso debes ponerlo Sí A mí me gustaría como la película Sí, película del año Y yo también entiendo Que los musicales del año También Y los podcasts también Y el podcast del año ¿Eso está en lo digital? Por eso que yo dije Todo lo digital No se puede quedar Todo lo digital Pero también es importante Música Sí, música O sea, en lo popular El merenguero El salsero La revelación del año La revelación Es importante El urbano El urbano Ah, pero no se puede quedar nada ¿Tú sabes lo que pasa? Que siempre Uno lo que deja Como la mayoría de las personas Atrás Que no le importa Que lo hagan diferido De lo clásico ¿Por qué? Porque no todo el mundo Consume el ballet No todo el mundo Consume el teatro Exactamente Y es una pena Porque es un tremendo arte Lo que pasa es que generalmente Vamos a taclar Lo que la gente quiere ver Es lo popular Es lo popular Exactamente Cuando yo me lo gané Yo hablé muchísima pluma de burro Agradecí a muchísima gente Y salí diferido Y salí diferido Y nada más saliste Con la musiquita de fondo Haciendo de Y haciendo ¿Cuántos segundos le van a dar a la gente Kenny? ¿Cómo 10 o 15? No Más No tiene que ser rápido Ay señor Abre rápido Abre rápido 1 1 2 3 4 5 Música ¿Y por qué no se le hicieron en Univision? ¿Por qué no se le hicieron en Univision? Si va a ser tan cortado No va a ser aquí También Yo sé Pero para qué lo pasaron ¿Qué se ponen? Ah Pero mi amor Y todo lo dominican ausente El mercado Dime amor Pero nadie va a ver los premios Eso va a ser un show Claro que sí No José ¿Y cómo son los premios internacionales también? Aquí se van a transmitir por Colorvisión No yo sé Pero mi pregunta es ¿Cómo van a cortar algunos Como algunas nominaciones? ¿Cómo le van a entregarle tatuillas? En diferido No En diferido Pausa En pausa Estoy mala En la taquilla Y una hora antes también Porque en lo que están entrando Hasta una hora antes de empezar el show ¿Están entregando tatuillas? No A las mismas 7 de la noche Yo me imagino que ya van a estar entregando Por ejemplo Algunas categorías Y uno se va a ir enterando A medida que uno vaya La publicación Yo sintiendo que como el tiempo va a ser muy corto Se deberían entregar algunas estatuillas en la alfombra Y creo que será una gran oportunidad Sí, verdad Porque ya que no lo vamos a hacer todos Dentro de la sala Vamos a entregar algunas Tú sabes que yo creo que YouTube Lo van a entregar en la alfombra ¿Tú crees? Es una buena idea Sería buenísimo Y acuérdese que también se entrega ahí en la alfombra El del público El del público Que es todas las Están nominados todos los que están nominados Exactamente Haga la redundancia Y ahí vota el público a través de Gracias a la gente que votó por nosotros En el premio de Soberano del Público Que me mandaron muchas capturas Incluso Me llamó mucho la atención Que este año Mucho Bueno El Como El mundo artístico No se involucró en motivar para votar Sí Ah, es verdad A diferencia de otros años Es que el único que motivaba a votar por él Era Mozart Mozart era el único Y Chedi Y Chedi cuando le tocó Tú sabes Tú sabes quién yo vi Que motivó mucho en sus redes Fidia Peralta Fidia Fidia Consejos Fidia Consejos Ella motivó mucho Pero de verdad No se concentra Y yo digo Es el más fácil de ganar Porque motivar No, no creo Que no es fácil No, no es fácil Pero si tú te pones Si tú te pones Si te concentras Miren señores El voto del público Incluso yo lo comenté Yo decía Qué raro que este año No he visto a nadie Del Artístico Que diga Ven, vamos a votar Voten Esta es la categoría Y de verdad Y si tú ponemos vot A votar por ti Tú puedes ganar fácilmente Bueno, pero si es que tú te pones Pero nadie motivó A veces tú ni te pones Nadie se puso a nada De verdad Fidia Peralta Fue la única que yo vi Vamos a ver entonces Si le funcionó a Fidia eso Sí Miren, en el 2021 Se entregaron categorías En la alfombra Sí, claro No te acuerdas Que de hecho Silvio Mora ganó Como el show de Silvio Y muchas personas También Y creo que Hochi Lo están implementando Lo están implementando Que lo dieron en la alfombra Como en un área aparte No recuerdo si el año pasado Se entregó en alfombra Pero este año Por todo lo que está implicando Sobre todo De que se están sacando La logística Muchas categorías Por una cuestión De los horarios Del tiempo No se van a presentar Todas las categorías O la mayoría de ellas Diríamos Durante la transmisión Entonces que lo entreguen En la alfombra Yo encuentro poco tiempo La alfombra 45 minutos Dijo Kenny Eso es lo mejor Es lo mejor Es que necesitan Es que necesitan Que a las 7 y 50 Todo el mundo Esté en la sala Porque se inicia puntual Este año El tiempo Es el peor enemigo De este premio Mi única preocupación Es que Los dominicanos Están acostumbrados A dos horas De premio Tres horas Y hasta Cuidado No, no Digo De alfombra De alfombra Entonces Llegar todo el mundo Junto Va a ser un trabajo Difícil O sea Pero es que se puede lograr Se puede lograr Esperemos Esperemos Se logra Amor Yo apuesto Perdón Kenny Yo apuesto A que se logra Tú sabes que es lo que pasa Que hay que imponer La disciplina también Llegue a tal hora Usted Modela Frente a la cámara Si no le toca entrevista Y si te toca entrevista Esto es rápido Dime De quien viene vestido Mira que lindo Va, va, te fuiste Ya Esperemos Porque que duran tres horas Mi amor Y preguntándole Expectativa del diablo No mi amor Vente directo al grano Pan, pan, pan Y si se logra Si me permiten Si puedo decir algo Ok Es tanto así Que las reglas que enviaron Dicen No puede desfilar Dos veces por la alfombra Porque en este país La gente va y viene Va y viene Y quiere que todos los fotógrafos Y todos los camarógrafos Y los canales Que no están pendientes A ti Ya ves Pero es que es injusto Que si tú no te ha hecho Todavía tu foto Tú no puedes ir Al área de foto otra vez Porque se supone Que es un premio Para tú lucírtela Porque no es justo Que tú haces una gran inversión Y que después Tú no te puedas Ni siquiera tomar una foto Porque tú tienes una presión De que tienes que quitarte De ahí También así Porque yo lo miro Desde el punto de vista Porque el premio Es para el artista O sea El premio no es para ningún canal Ni para ninguna canina Ellos debieron El premio es para el artista Y para que se le guste Ahí es que viene El diseño Producción Las tomas Donde se tiran las fotos Que no salgan en cámara Que estén en un lado opuesto Y por lo que yo vi Solamente hay una sola área Donde se va a hacer la foto Ya tú sabes Por lo que yo estuve ayer allá Si tú me dices a mí Que habilitaron dos lugares O tres lugares Que no salen en cámara Claro que no fue más de uno Nada más hay uno solo Normalmente es más de uno Y es el que queda al final Bueno pues producción ahí Tiene que meter mano Y ejecutar Porque así como usted quiere Que las figuras desfilen En el tiempo indicado Usted trabaja en el tiempo indicado Que tenga el personal necesario Y es mi preocupación Porque en otras oportunidades Yo he estado allá Y Kenny también obviamente Y en muchos casos Tenemos que estar gritándole Fulano ven Y eso es muy feo Agotador Como uno estar vocándole Al artista que venga Por eso siempre Diríamos Sido propicio De que los artistas Lleguen con su PR Con su relacionista público Que le hagan la diligencia Claro Porque mira Lo más feo es tú ver Un artista perdido Y loco que alguien lo llame Aunque sepa entrevistarlo Sí es verdad O sea para mí Esto es muy vergonzoso Y muy penoso Que una figura Haga una inversión grandísima Y que nadie le haga Ni siquiera una pregunta Te la van a hacer Digo ¿Cómo es la prensa? ¿Cómo estará ubicada? Porque eso juega un papel En la ubicación Lo vi muy bien este año Van a estar a los lados Ok Siempre estamos a los lados El error del año pasado Es que antes de llegar Donde estábamos nosotros La prensa Estaba reading Y luego entonces Pasaban Como rápidamente Porque hubo una columna Este año Por lo que ve Por lo que vi anoche Es que Entran los artistas Una entrevista Si estás en el listado Si no estás en el listado Te van a decir Pase a foto Pa, pa, pa Y sigues Porque luego de la foto Creo que está el Glancan El 360 Y luego entrada al teatro Es así Uno, dos, tres Vamos Uno, dos, tres Lo que yo vi Por ejemplo Es que no vas a entrar Por los años anteriores Que tú sabes Que tú entrabas directamente Como por una constricción Más abierta Ahora no Ahora hay una entrada Más pequeña Esta entrada Es como un laberinto Un túnel Después llegarás A una parte Donde hay una puerta Que es lo que te va a permitir Acceder al área De la prensa Al área Donde se está haciendo La transmisión en vivo El que no va para esa área Entonces sigue directo Para la sala Exacto Entonces ese recorrido Que vas a hacer Allá al principio Está una marca patrocinadora Que va a tener un público Después de ahí viene Una tarima Creo que ahí estará Reading, Kenny Ajá Y después viene la prensa Ajá Lo que yo noté Bueno, todavía no se había terminado El montaje completo Es que quizás no hay Va a haber como una división Entre Reading y la prensa Pero la prensa Va a estar más cómoda Además En esta oportunidad De acuerdo a lo que Pude investigar No se le acreditó A todo el mundo No Porque en otras oportunidades Habían hasta 300 medios En esta supuestamente Solamente habrá 100 Entonces Y que lo que permitirá Tener un trabajo Un poquito más riguroso Porque mira Habían oportunidades Que uno salía de ahí Yo vi una periodista Una vez que rodó Como Demasiada gente apilada O sea Sí Y una artista Yo creo que fue Maridalia Hernández También una oportunidad Se fue por un Por un barranco Hablaron con la prensa Hablaron con la prensa Yo lo tomaría De la forma que él lo dice De la forma que él lo dice De la forma que él lo dice Y estaba hablando con la prensa Y hizo en falsa Y hubo que ayudarla No pero además Ahora con la Con la facilidad Que dan las redes sociales Mucha prensa Que no estará presente A través de los Instagram De los demás Le va a dar seguimiento Lo único que sí te puedo decir Que hay medios Que tienen 5 gente Acreditada Bueno Hasta 5 gente acreditada Y eso está bien Correcto No sé si está bien Eso no está bien No está bien Pero yo no lo veo muy bien Es claro que no Porque entonces Tú sacrificas a otros mismos Y le das 5 a otros Exactamente No es justo Entonces si nada más Van a ser 100 Que sean En vez de 100 personas 100 medios Exacto O sea que cada uno represente Porque lo hay O sea Poniendo incluso Porque vienen también De las ciudades O sea Vienen de otros lugares De las provincias De las provincias Vienen Entonces Es justo Esta noche Premio Soberano Lleguen temprano A su casa Enciendan Su pantalla A través de Colorvisión Por favor Y los que nos ven A través de Desde Estados Unidos En Univision 41 Así es Para todo el área triestatal Incluyendo vos Ya saben La plataforma La plataforma Que más pique da El show de Winnie Corporal El show de